Este es un túnel de abejas que generalmente a los niños les llama mucho la atención. Los niños y nosotros así. Sí, bueno, niños y adultos. Los primeros datos que existen sobre la apicultura, pues son de 5.000 a 7.000 años antes de Cristo, cuando en aquella época los hombres primitivos espantaban a las abejas que había en las piedras o en los árboles y recolectaban la miel. Obviamente era un sistema muy rudimentario que morían muchas abejas también. Después, los egipcios, de hecho este dato es muy importante, porque los egipcios fueron los primeros en crear los cajones para las abejas, de cerámica y de paja. Sí, ya era una forma más cuidada donde las abejas a través del humo se les espantaba y ya podían salir en otro agujero y pues ya se protegía más y se guardaba mejor, ¿verdad? Este es un área muy importante porque aquí nos vamos directamente a la apicultura en Allende. En los años 30, Doña Micaela Aguirre de Cardoso fue la primera que empezó con la apicultura aquí en Allende. Después su nieto, David Cardoso Tamés, llevó eso a un ámbito internacional, ¿verdad? Ya mundial. En los noventas se fundó la apícola de Allende y pues es una empresa muy importante porque se venden varios derivados de la miel y pues también le ha dado mucho trabajo a mucha gente, ¿verdad? Rodi, pues estamos viendo que en esta parte del museo ya inician como las actividades económicas del municipio. Así es, es correcto. Sí, podemos ver la citricultura, el transporte, la ganadería y hablando de zonas turísticas, pues una muy importante también. Sí, de hecho, es el río Ramos. Aquí podemos ver fotografías de la Peñita, que es de los lugares más bonitos que existen cerca de la sierra. Y este es Allende ya en el presente. Podemos apreciar actividades económicas y este parque, este parque es el parque bicentenario. Aquí se entrenan alrededor de 16 disciplinas deportivas. En varios deportes han obtenido medallistas de aquí de Allende. Amigos, hemos llegado a uno de los restaurantes más icónicos que nos recomendaron aquí nuestros amigos que están por atrás. Si no quieren salir, Tere y Hugo, pero ahorita los entrevistamos. ¿Cómo no? Falta Hugo. Pues se llama El Capri. Vamos a ver qué tal y qué ahora sí que nos promete este lugar en cuanto a la gastronomía. Así es, y vamos a ver por qué es tan icónico aquí en el municipio y por qué todos quieren llegar acá. Acompáñenos. Amigos, pues ya estamos dentro del restaurante. Nuestros amigos de hecho están acá de nuestro lado izquierdo. Graben, graben. Hugo y Tere. Nos falta entrevistar a Hugo, en cualquier momento se nos va a hacer. Estamos viendo lo que más se pide aquí en el restaurante, pues son los famosos empalmes. Nosotras que somos de Monterrey, dijeron empalmes y lo primero que pensamos fue pues la tortilla del tamaño convencional. La básica es más o menos de ese tamaño. Y nos acaban de decir que no. Bueno, es que yo te confieso, ya los he probado. ¿Ya los probaste? Yo ya los he probado, pero nada más he probado de un guiso, entonces ahora vamos a probar los demás. Y es que no nada más es el empalme, o sea, te ponen como chorrecientos, también de tortillas arriba y es una torre de tortillas. Oh, wow. Y también con el guiso, entonces te lo comes así como si quieres, tajitos o... Mira, vamos a aprovechar para entrevistar a Hugo. Hugo, ¿qué tal saben los empalmes? Ven, Hugo, acércate. ¿Qué tal sabe? Él es Hugo. ¿Estás bueno? Hola, mucho. Hugo, perdón, discúlpame otra vez. Preséntate, Hugo. Yo soy Hugo, de aquí en el municipio, secretario de Desarrollo Social. Y pues aquí estamos acompañando obviamente a nuestros queridos amigos del Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Van ahorita poder ver las imágenes ya reales de la comida en sí y cómo la preparan aquí en el restaurante. Pero pues la verdad que es súper recomendable para que vengan todos a visitarnos al municipio de Allende. Ya se nos hizo, no, y también ya se nos hizo la entrevista con Hugo. Amigos, ya nos llegó el empalme. Yo pedí dos guisos, me dejó morir a la mera hora, pidió medio empalme. Es que no. Yo pedí el completo. Como ya sabía lo que venía. Este es el agua. Bueno, yo pedí agua de limón con pepino ella también. Bueno, nosotras vamos a comer. Provecho para los que nos están viendo. Al ratito les seguimos contando qué tal. Oigan, pues estamos con uno de los propietarios, Samuel Alaniz, de este magnífico restaurante. Es que, por cierto, ya estoy bien lleno. La verdad, todo estaba súper buenísimo. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, José. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. ¿Cómo es que inició este restaurante? ¿O qué fue lo que tú dijiste? Ah, con estos empalmes voy a traer a todo Allende. Aquí empezó mi papá desde hace 42 años. Y él fue el que empezó. Empezó con un comedor, o sea, chiquito, un área chiquita. Y ya se fue, conforme a los años, se fue creciendo un poco más y más y más. Y hasta ahorita ya tenemos capacidad para casi 200 comensales. Hemos tratado de conservar las tradiciones en la preparación de los alimentos. Y nos admiramos también en dar un buen servicio. Eso es parte también de lo fundamental en un negocio de comida. ¿Los guisos los preparan aquí ustedes? Sí, todo se prepara aquí. La mayoría se prepara en cazuela de barro, en leña. Sí, se sigue, se trata de conservar lo de la tradición lo más posible. Amigos, ahora tengo el placer de presentarles a Samuel Alaniz, quien es el que inició este restaurante del Capri. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenidos. Muchas gracias. Esta va a ser su casa siempre. Gracias. Cuando empecé yo, pues tenía pequeños trabajadores, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, gracias al impulso de mis hijos, que hemos podido formar buen equipo y a los muchachos. La perseverancia, que dicen mucho también, y que no le hemos perdido la pena. Cada día nos sentemos más convertidos aquí con este trabajo tan hermoso que Dios nos ha enviado, que nos ha mandado. Para poder despedirnos con un broche de oro, ¿qué mensaje les daría a la gente que lo está viendo para que un restaurante sea exitoso? En lo personal de uno, no hay palanca, no hay nada aquí en los términos de Lanca, más que la gana, la fe que tenga uno en el trabajo. Así es. La gente que nos está viendo, que nos está escuchando, le mandamos un saludo y de hecho los invitamos para que no se queden con las dudas. Ahora van a tener que venir yendo. Está delicioso, tienen que ir a probar. Para que vayan a probar algo de aquí. Exactamente. Y lo bueno que aquí no les cobra más cuando piden la cuenta. Tienen que venir a probarlo, muchísimas gracias. Les conviene venir a Allende porque aquí en Allende somos de la gente que nos damos a querer. ¡Gracias! 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 Gracias.